La receta para que no nos hagan gol la verdad no la tengo porque si no era muy sencillo si hay que intentar cada vez mejorar en el rendimiento colectivo e individual para que digamos al rival le cueste llegar a nuestro arco vamos a ver si si lo podemos hacer pero eso se va a saber el domingo de tarde con respeto al municipal lo que hemos dicho anteriormente jugadores de muy buena técnica mucha velocidad por banda derecha muy buen manejo por el sector izquierdo convogado Buitrago es un jugador que en la posición de enganche la hace muy bien si tiene espacios normalmente complica o sea que bueno tenemos que estar atentos defender bien, ser agresivos que el rival no tenga tiempo para pensar y cuando tenemos la pelota manejarla bien que cuando nos equivocamos no sea sorpresivo que sea un error que más o menos el rival el compañero piense que puede cometer así queda bien parado normalmente cuando hay errores grandes ahí hay espacios cuando perdemos pelotas fáciles y eso es lo que complica grandes problemas todos han entrenado bien con excepción de Duclos que se torció el tobillo en un entrenamiento que junto a Aguarriza son los únicos que tenemos en sanidad después está todo el plantel a la orden y bueno va a entrar al plantel el gutrón por Gallese cruzado por Quevedo y vuelve a los 18 Rosel por Caro son las variantes en el plantel que tenemos la cancha o sea creo que en lo que puede influir es que municipal está más acostumbrado a jugar en Guacho que en Trujillo o sea eso sería lo que puede influir pero creo que todos conocemos el estadio de Trujillo están muy buenas condiciones o sea no hay ningún tipo de problema me imagino yo por lo menos a priori con respecto a Quevedo esperemos que que aproveche la oportunidad o sea va a pasar entrenando con los mejores futbolistas del Perú ya que son los que son convocados a la selección va a recibir órdenes de un gran entrenador de un gran cuerpo técnico o sea que estamos deseosos de verlo volver y que nos cuente todo lo que aprendió todas las experiencias que vivió para nosotros la citación de un futbolista a la selección siempre es muy bueno todo suma nos da jerarquía a nuestro plantel